El vino que le presentamos en esta ocasión se llama Parada de Atauta, del 2018. Pertenece a la denominación de origen Rivera de Duero. Lo que usted dice es que nosotros sacamos muchas veces vinos de esta denominación porque es muy punzante, muy lanzada. Es la que ahora mismo es una de las que más potente está pegando en todas partes, en América desde luego. Este es un vino muy especial porque este vino procede de la ribera de Duero soriana. La ribera de Duero es una extensión bastante grande y el río Duero es probablemente uno de los ríos vinícolas más importantes del mundo. Nace en Soria, precisamente, y pasa primero por toda la ribera de Duero, Soria, Valladolid, Burgos. Llega luego y se convierte en denominación de origen Rueda, en denominación de origen Cigales, en denominación de origen Toro. Tres de estos vinos han probado ustedes. En denominación de origen Las Arribes de Duero entra en Portugal. En Portugal pasa por Touro, pasa por Porto, los famosos vinos de Porto. Termina luego, bajando ya cuando está en el llano, ya en el llano, termina con viños verdes y desemboca en el mar, en Oporto, en el Atlántico. Es un río que, desde que nace hasta que muere, está siempre lleno de viñedos en sus orillas. Este vino procede de la parte más alta. Está a mil metros de altitud. Está en un pueblecito que se llama Tauta y es casi después del nacimiento del río. Es un clima muy alto, mil metros. Es un clima muy frío, tremendamente frío. Hay muchas veces en que simplemente para que este vino se reproduzca, para que este vino pueda salir, para que las cepas maduren, requiere mucho tiempo. Está en una zona además muy bonita, es un valle especial, que tiene que tener protegido, muy vallado, por todas partes. Porque los conejos, los corzos, los jabalíes, les encantan estas uvas cuando están en plena maduración. Tienen que protegerlas. Son vinos perfiloxéricos. Proceden... Voy a ir abriendo la botella. Son vinos perfiloxéricos. Proceden de cepas que eran anteriores a la famosa epidemia de la filoxera, que arrastró toda Europa y toda España. Menos en algunas zonas raras, en algunas zonas más complicadas como esta. De todas maneras, el problema que tienen sobre todo, y la ventaja, es que son vinos especiales. Unos años, ya digo, no pueden salir porque no se dan las condiciones, pero cuando se dan son vinos muy potentes. Son otra parte muy diferente de la ribera, de la que hemos probado otras veces. ¿Qué característica tienen también? Que bueno que son cepas de muy poca producción. De tal manera que, por ejemplo, con una sola cepa, daría para hacer una sola botella de vino. Cada botella de vino de Atauta procede de una sola cepa, incluso de menos, muchas veces. Vamos a abrirlo y lo vamos a probar, porque que esas características que le da a este vino, el que está en una zona alta, en estar en una zona fría, pues le va a dar un pH muy bajo. Es decir, le va a dar que va a tener acidez y frescura. Pero eso le va a quitar contundencia, le va a hacer un vino flojo, de ninguna manera. Y esa es la gran jugada que tiene esta zona. Vamos a probarlo. Tiene buena capa, es bonito, es lo que llamamos aquí un buen vino rojo, tipo cereza. A por él. Es un vino estupendo, hay que dejarlo abrirse un poquito. Pero es un vino donde ya de entrada te saca esas vallas rojas y negras, esas moras que hay. La madera está muy bien integrada, tiene 12 meses en barrica, es un 100% tempranillo. La gran uva que se da bien en Ribera de Duero. Y ahora moviéndola aparecen canelas y aparecen además notas balsámicas, regaliz. Muevanlo para notar los aromas y verán el nariz. Y en boca es lo que les comentaba antes. Tiene frescura, tiene acidez. Pero es un vino carnoso, es un vino botente, es un Ribera de Casta. Tiene fuerza, pero es suave. Tiene un paso largo, es un vino sedoso. Es un vino muy equilibrado por esa acidez, que por tanto le va a dar mucha longevidad. Este es un vino que si quieren guardar durante un tiempo no le pasará nada, durante un par de años, cuando se lo llevan quizás de mejor. Y es un vino que desde luego estoy seguro que les va a gustar. La Ribera, la Ribera Soriana, es un punto de aparte dentro de la denominación de origen. Les encantará. La Ribera, la Ribera Soriana